Aguas El día que yo nací hubo un gran temblor, tremenda destrucción y un incendio acabó con mi pueblo, mi familia murió, quedé huérfano y sin amor Ni un perro que me ladrara, por donde andaba había problemas Nunca tuve yo buenas suertes, no se me acercaba la gente, por más que yo lo intentaba, siempre me iba de la patada Fui con brujos y curanderos, tuve apuletos y veladoras, por más limpias que me hacían, nunca me sonreía la vida Mala suerte soy, bien salado estoy Mala suerte soy, bien salado estoy En este mundo locochón, todo tiene explicación, ya me cansé de buscar a mi problema solución Por eso ya entendí, cuál es mi función, si algo malo pasó ayer, algo bueno pasa hoy Al principio me aburré, me quise suicidar, pero es que eso como siempre también salió mal Ahora soy feliz, como lombriz, no te debes acercar, cuida bien tu buena suerte que se puede acabar No hay mal que tú crees cien años, no hay mal que por bien no vengar Si yo soy el mala suerte, tu buena suerte por ahí ¡Sí! ¡Qué va! ¡Sí! ¡Vamos, vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mala suerte! Nunca tuve yo buena suerte, no se me acercaba la gente Por más que yo lo intentaba, siempre me iba de la patada Fui con brujos y curanderos, tuve amuletos y veladoras Por más limpias que me hacían, no me sonreía la vida Mala suerte soy Bien salado estoy Mala suerte soy Bien salado estoy Mala suerte soy 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 어난 transportation Mala suerte soy Mala suerte soy Mala suerte soy